Este es el problema de que el gobierno tenga negocios. Frente a mi casa había una financiera, un pequeño local, sin clientes, y pues cerró. Me causó tristeza, siempre me da tristeza ver un negocio fracasar. Pero ese local rápidamente se volvió a rentar y ahora es una barbería que espero que le vaya muy bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese es el ciclo natural de los negocios. Que cuando fracasan, cuando tienen pérdidas, tienen que cerrar y tan tan. Pero eso no pasa con las empresas del gobierno como Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación fue inaugurada con buenas intenciones. Sin embargo, datos públicos de la aerolínea revelan que solo tienen de uno a nueve pasajeros por vuelo. Me dijeron que tres personas solamente despegaron ayer, entonces me siento privilegiado por tener una aerolínea solo para mí. De hecho, el arillo... Lo que hace que esta aerolínea tenga muchísimas pérdidas. A pesar de que incluso los boletos de la misma estén subsidiados. Ese subsidio podría usarse para medicamentos, educación, infraestructura, pero no. Se usa para financiar esta aerolínea. La diferencia entre Mexicana de Aviación y la financiera que estaba en mi casa y cerró, es que Mexicana de Aviación no va a cerrar. Y las pérdidas las estaremos pagando los trabajadores mexicanos. Sabiendo esto, ¿crees que el gobierno debería cerrar o mantener Mexicana de Aviación? Déjame tu opinión en comentarios.